Madre mía, qué manía de cogido este sillín tú Al Cellitalia SMPTRK Madre mía Esto muy bien, muy bien La zona perineal, muy bien, perfecta Ya no se me duerme esas partes Pero esto de aquí, esto bien Pero esto de aquí se me clava Tengo unas rozaduras en los muslos Y en las muslas del trasero No se puede decir la palabra C-U-L-O En Youtube si no te resta visitas Y nada, voy a quitarlo y voy a cambiar por otro Voy a poner el que tenía antes, hoy Además voy a ir al lado, muy cerca Y el lunes o martes a ver si compro otro, no sé Muy buenas, la gente se cree que estoy haciendo el camino a Santiago Me voy con este mallote ahí Y la alforja Pero en realidad me voy al monte A un punto base que tengo allí Porque Tengo unos vecinos muy ruidosos, muy ruidosos ahí en el piso Yo vivo en el sexto, ¿no? Y ellos son del tercero Madre mía, te montan cada movida ahí Porque ellos viven, parece que vivan en la cocina Entonces se escucha todo Y quiero echarme una siesta después de comer Y digo Pero me voy al monte con la maca a dormir Que allí seguro que estaré tranquilo Vamos, supongo Que no venga nadie a tocar menos co Voy a cambiarme la camiseta interior Voy a enfriarme Me he traído un toldo Porque claro, ahí en Ponte Hedra Parece que Un spray de pimienta Por si acaso me intenta violar un uso En Ponte Hedra al sol Hacía bastante calor Claro, aquí arriba es otra cosa Pero lo primero que hago siempre En la microaventura En las microaventuras Cuando voy de viaje por ahí como dice Me paso las toallitas Si no hay Si no es verano Y hay una fuente al lado Río o lo sea Y en seguida pues me cambio la meseta Y ahora vamos a hacer magia Y Se va a montar la tienda O sea, la tienda La maca En un segundo No hay nada Ya está Montada, eh Rapidísimo, eh Si es que soy un crack Ah, solecito Un cachopan Y aquí Aquí sabéis que hay Aquí dentro De este termo Que compré en Alemania Hace ya años En este termo La marca termos Buenísimo Este termo La hostia Tiene Tiene Una cuchara Ya lo habéis visto En otros vídeos Sobre todo en los vídeos de Alemania Y Aquí hay Un arroz Arroz con pollo Arroz con pollo Y todavía está caliente Y todavía está caliente Estoy aquí leyendo mi propia novela Os voy a leer un cacho El principio El principio Capítulo 1 Mira, capítulo 1 El hizo Pombi Y traspasó el umbral Y traspasó el umbral del portal De mi casa Para decirme que Si en estado de erección Aprietas suavemente tu pene Tiras arriba y abajo Repetidas veces Te saldrá un líquido blanco Y eso significa Que yo era su nombre Corría el año 1985 Era un adolescente Y no sabía muy bien A qué se refería con eso Pasé buena parte De aquella tarde en casa Muy intrigado Sumido en aquellas palabras Comenzaba el verano El calor intenso La playa Y las chicas Ligeras de ropa Por las calles de Valencia Las mujeres llevaban Gustándome Desde hace unos años De rombos Y cabeza Varias veces Que donde estaba La clase de primero de EGB Se miraron Y con una sonrisa Me indicaron Que era En la sexta planta Arriba del todo Marcharon entre risas Quedándome solo En la escalera Subiendo piso por piso Viendo como los niños Se iban metiendo en sus aulas Sin saber que la mía Estaba en la planta baja Ya le habían dicho Las profesoras A mi madre En párvulos Que era un niño Demasiado tranquilo Y callado Desde muy pequeño La timidez Me había puesto trabas Para relacionarme Con los demás No bien me las había puesto Ya a mí mismo Pero no podía evitarlo Esto era superior A mi voluntad Un día mi madre Me mandó a comprar Un cupón de la once Me quedé mirando El expendedor un rato Volviendo más tarde A casa muy enfadado Mamá Dije Estuve un rato Frente a la caseta Pero como el ciego No me dijo nada No compré el cupón Pero nene Eres tonto ¿No ves que es ciego? Anda Baja otra vez Pero dile algo La verdad es que Muy espabila no era Todo contacto con desconocidos Me da vergüenza Hasta cruzarme con un vecino En la carrera de mi edificio Capítulo 5 Os he leído Cómo empieza el libro Capítulo 5 José le ofrecía a una chica Vamos a refrescarnos al mar Nalgas con tanta fuerza Que su cabeza chocaba una y otra vez Contra el cristal de la ventana De la cabaña de madera Los gemidos de placer Se entremezclaban con los estruendos De la tormenta De viento y granizo Que aceptaba dramáticamente el exterior Estábamos en plena gota fría Un fenómeno atmosférico Típico del mes de octubre En la zona de Levante Mantuvimos la relación Durante semanas Y en ocasiones Me quedaba a dormir en su casa Aunque en el dormitorio Principal de la vivienda Un día me confesó Que era viuda Porque su marido Se había suicidado En este piso Y la razón para ello Es que tenía miedo A que la dejara por otro En principio La policía sospechó Que lo había matado ella La historia me dio Bastante repeluz Y cuando tenía que levantarse Muy temprano Para ir al hospital Y yo me quedaba en su casa Siempre recogía rápido Y me iba Para no quedarme mucho tiempo Allí solo Nunca quiso desvelarme En qué habitación del piso Encontró el cuerpo sin vida Era comprensible Que se hubiera aficionado A los bailes latinos Para olvidar Aquella oscura pesadilla Ahora estamos En la página 112 No lo pensé Ni un instante Atremiéndome A ser una de las 15 personas Que nos íbamos a sentar En un círculo Para ver follar A dos chicas y un chico Esto era en el festival De cine porno Empezamos Con una buena mamada Dudo alternada Por lamentores A los huevos del chaval El cual se torcía de placer Una de las chicas Tenía un piercing En el clítoris Y a uno de los asistentes No se le ocurrió otra cosa Que estirarlo suavemente Con un dedo Por lo cual Recibió un fuerte cachete En la cabeza Por parte del señor Por las rayas El sujeto De la mala fortuna Abandonó asustado La caseta De forma apresurada Se le han dicho Que podíamos tocar A las chicas Pero lo de ese tío No fue normal Menudo pringado El actor Fue tomando En diferentes posturas A las cachondas Las cuales caminan De placer A Karen Viste Es enorme polla Esta también Es como bueno Que el Youtube Me lo va a censurar Tienes que comprar el libro ¿Vale? El onanista Esto es un libro erótico El primero que escribo En mi vida El onanista Es una novela Que mezcla ficción Y realidad Narrando sin filtros Y con pelos y señales Las vivencias De un individuo Obsesionado con el sexo Él podría ser tú O quizás te recuerde A alguien En estas páginas Podrás seguir La trayectoria De este personaje Dotado de un extraño halo Que provoca Rechazo en las mujeres Partiendo del descubrimiento De su primer orgasmo La trama se desenvuelve A través de diferentes Décadas de su vida Desde una adolescencia Marcada por el rechazo Absoluto A una madurez Salpicada En cuentros sexuales A golpe de billetera Él se considera Un explorador sexual Y nos lo cuenta En primera persona A través de sus memorias Contiene situaciones Y lenguaje No apto a menores De 18 años Pues este Este personaje Que ya veis Mezcla Realidad con ficción En los años 80 Los años 90 Siglo 21 Desde Antes de internet Hasta que Empezó internet Con los modems De 56k Los videos VHS Y este hombre No le hacían caso Las mujeres Vamos Y aquí nos cuenta Sus penas Pero en un tono Bastante Distendido Vamos Que triste La novela no es Es hasta divertida Y nos cuenta Aquí el hombre Sus vivencias Vamos Era una lista Un pajillero Porque Bueno Tienes que leerla Es Bastante entretenida Son Cuántas Cuántas páginas Hice 158 páginas Y tiene algunas fotos Para aderezar Fotos Y el libro Está muy bien Yo Si fuera vosotros Lo comprueba O que os va a gustar El hombre este Este personaje Un enamorado De las películas porno De las revistas porno Se cuenta aquí Como fue su primera vez En el festival De cine erótico De Barcelona Era Un asiduo A locales Donde actuaban Mujeres desnudas Y Podían masturbar Viéndolas Bueno Y luego Cuando empezó Internet Los chats Típico chat En el que Conocía a mujeres Y como las jóvenes O las de su edad No le hacían Ni puñetero caso Porque decían Que era horrible el tío Pues Ligaba con mujeres maduras Ahí empezaron Sus primeros encuentros sexuales Además de un matrimonio infeliz Que no duró nada En el cual le pusieron los cuernos Y Tenéis que leerlo Que está muy bien Tengo que hacer yo Una presentación O algo en condiciones Porque así Algo que atraiga Para Que la gente lo compre Porque Me he tirado varios meses Haciéndolo Y esto fue ideado Todo Durante el confinamiento De la pandemia Y Espero que os guste Muchas gracias Gracias por ver el video.